Nueva Luz Nueva Luz Vino a la tierra del sol para recibir y pronto volver. Un buen hombre vino a la tierra del sol para recibir y pronto volver. Y muchos conocieron a aquel hombre y pocos comprendieron que era un siervo de Jehová. Y muchos conocieron a aquel hombre y pocos comprendieron que era un siervo de Jehová. Música 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 Israel era ese quien que trajo palabras de vida para la humanidad. Israel era ese quien que trajo palabras de vida para la humanidad. Y muchos conocieron a aquel hombre y pocos comprendieron que era un siervo de Jehová. Y muchos conocieron a aquel hombre y pocos comprendieron que era un siervo de Jehová. Música Y gracias a la ayuda de nuestro Dios seguimos llevando al corazón de nuestros hermanos de Chiclayo, Trujillo, Chimpote, Ayacucho, Apurima, Cuyaca, Arequipa, Arapoto, Iquitos y todo el Papa Amazonas del Perú. Música Y muchos conocieron a aquel hombre y pocos comprendieron que era un siervo de Jehová. Y muchos conocieron a aquel hombre y pocos comprendieron que era un siervo de Jehová. Música Y saludando también a nuestros hermanos de todo Latinoamérica, en Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y allá en las tierras lejanas de Argentina. Música 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 Gracias.